Buenos días amiguitos de los juegos de ordenador y bueno estamos aquí en un vídeo un pelín especial es un tag, no sé si sabréis lo que es un tag o de explicación breve es como una serie de preguntas que te hace, una serie de preguntas en sí las cuales están diseñadas pues prácticamente para fastidiar prácticamente o para que la gente sepa más cosas sobre D.I.R.E. yo he llegado a este punto de tener que hacer este tag, el cual se llama Tag Gamer porque me ha retado el usuario de YouTube, Roadshare, os dejaré su link de su vídeo y su canal en la descripción y bueno pues nada, aquí pues se le agradece esta gran oportunidad de tener que ponerme a responder preguntas bueno sí, nada, no voy a cabrearme, bueno pues nada, vamos a empezar con el tag así sin más demora primera pregunta, ¿desde qué edad empezaste a jugar a videojuegos? vale pues en mi caso yo creo que empecé a jugar a videojuegos a los 4 o 5 años contaría más pero la segunda pregunta dice ¿cuál fue tu primera consola? lo cual me conlleva a la primera pregunta empecé a los 4 o 5 años jugando a una vieja consola de mi padre dice que él la tenía de sus tiempos mozos, era una, es que no conozco la consola en sí he estado buscándola y no la encuentro, no sé qué pasó con ella era una consola antigua de estas que lleva cientos de juegos en la memoria aparte de que llevaba también unos cartuchitos los cuales les quedaba y salía el juego la verdad es que era muy muy divertido, tenía juegos muy muy raros como uno de que eran unos muñequitos que parecían desde arriba se habían unos muñequitos que se pegaban puñetazos tenía uno de nieve que esquiabas, tenía las damas, tenía el marcianito tenía una barbara de juego la verdad que me gustaba muchísimo y bueno pues eso, mi primera consola, la primera consola que me bicié fue a esa así que bueno, segunda pregunta contestada vale, tercera pregunta ¿cuál fue el primer videojuego que te compraste? vale, esta pregunta tiene un poquito de tela ya que yo no me compré realmente un videojuego sino me compré la Playstation 1 con infinidad de juegos ¿cómo con infinidad de juegos? no es que me la comprara, es decir, me voy a comprar con infinidad de juegos originales no, es que la Playstation 1 cuando salió al poquico tiempo de salir ya le habían gobernado el pirateo sí, lo admito aquí delante de cámara tuve la Playstation 1 pirata además creo que así está aquí, la tengo aquí mi primera Playstation la tengo aquí donde grabo porque quieras que no, pues una pequeña decoración de recordadores de aquellos tiempos en los que me viciaba y ya os digo, me compré la Playstation 1 pirata que era la Playstation 1 la grande, la tocha no la slim que sacaron después y la pinté, le quité la carcasa gris que llevaba le tapé el botón de reset, del botón de abrir y todos estos botones y el logo de Playstation y la pinté de amarillo un amarillo así muy chocante y ese era mi primer Playstation y además iba con el pirateo por detrás tenía un chip por detrás que le asomaba verde tofeo y bueno, era un porculillo para arrancar los juegos porque recuerdo que tenía que meter un disco negro un disco original o demo en este caso porque tenía también una infinidad de demos cargaba el juego entonces quitaba el disco negro y metías el disco pirata con su imagen de un juego normal y corriente y esa fue mi primera Playstation y la primera inversión que hice yo bien, se me pone a abrirseme el vídeo que estaba editando perfecto, ya habéis escuchado la intro y bueno, pues eso y esa fue mi primera inversión en lo que viene siendo en tecnología de videojuegos que además os voy a decir hasta por qué cómo la compré que no fue comprada sino que la cambié por un patinete eléctrico no sé si los conocéis estos patinetes eléctricos de batería que se cargaban que llevaban un sillín, un manillar y un chasis muy pequeño con batería que me costó también una barbaridad ciento y pico de euros de los cuales los saqué del dinero de la comunión mirad qué rollo estoy soltando a la pregunta de cuál fue el primer videojuego que compré y bueno, ya creo que ya voy a dejarlo por ahí así que de alguna manera pues es como si compré esa consola con una infinidad de juegos enormes seguramente hasta la época en la que lo compré la gran mayoría de juegos que habían salido de la Playstation vale, siguiente pregunta hemos dicho que era la 3, ¿no? si pues la 4 si solo pudieras tener una consola ¿cuál elegirías? vale, pues esta pregunta pues también enlaza con la pregunta anterior la Playstation 1 sin duda ¿por qué? explicación que os doy de primera es por la gran cantidad de juegos que tiene Playstation 1 para ser una consola que llegó al mundo cuando ya había un montón de géneros y llegó como la nueva llegó muy fuerte llegó desarrollando mejor que ninguno de los gráficos en 3D hasta la fecha las consolas que había que eran Nintendo 64 y la Sega no me acuerdo que Sega era llegó y desarrolló los gráficos en 3D muchísimo mejor que la Nintendo 64 que era su rival en aquel entonces entonces se crearon una gran barbaridad de juegos y juegos entretenidos de verdad con entretenidos de verdad me refiero a hoy en día se le da más importancia a los gráficos del juego en sí que a lo que viene siendo el juego realmente lo que te entretiene hoy no se le da tanta importancia como antiguamente antiguamente pues sí se desarrollaron un montonazo de cosas con los gráficos de Playstation 1 pero no se le daba la importancia no se le daba la importancia a los gráficos que se le da hoy en día hoy en día se trabaja más por los gráficos y luego tiene un juego que te pesa 30 GB en Blu-ray y luego lo que vienen siendo las misiones te las pasas en 20 horas Playstation 1 para ser CD-ROM que en aquella época no era ni DVD tenía juegos que tenían un calentamiento de cabezas superior mil millones de veces superior a los juegos de hoy en día por eso sin duda yo elijo la Playstation 1 ya que los juegos que tiene son realmente más divertidos que las tecnologías modernas vale vamos a respirar que rollo soltado siguiente pregunta a ver cual es la 5 vale a que juego estás jugando actualmente vale Minecraft bueno Minecraft estoy jugando a GTA San Andreas como ya lo sabéis Asylum Hill los Sims 4 el Troll Face el el Final Fantasy Freddy y bueno el 1916 sería otro de los que estoy jugando aunque ya llevo sin jugar bastante tiempo otro que llevo sin jugar bastante tiempo es El Marrano en Guerra está también también por ahí por el canal Suertos y creo que tengo hasta vídeo grabado de hace un siglo y no y no los tengo ni subido pero bueno se supone que los tengo activos y luego por mi cuenta estoy jugando también a los Sint3 que tengo mis partidas de vez en cuando pues me meto y le echo un rato y bueno estoy haciendo un montón de mapas de Minecraft así que pues no tengo tiempo para jugar más juegos por mi cuenta bueno bajamos un poquito más aquí en las preguntas siguiente pregunta pregunta número 6 ¿qué videojuego te ha costado más terminar? seguramente el videojuego que más me costó terminar que dije yo este se me está atascando fue el GTA Liberty City Stories para Playstation 2 sí seguramente fue el juego que dije yo hostia que se me está es que yo creo que tardé seguramente claro que es verdad que también era una época en la que no tenía mucho tiempo diario para jugar pero me tiré seguramente 5 o 6 meses para pasarme el juego que digo yo jolín lo que me está costando pero no la verdad es que fui al burro además llegué y digo en la primera isla ya me estaba haciendo las misiones de policía me estaba haciendo todo que era una burra porque la mayoría de las cosas no se podían ni hacer y la verdad es que iba siguiendo completándomelo al 100% y tardé una barbaridad en pasármelo pero bueno es un juego que la verdad le dediqué muchas horas por eso porque me gustaba mucho y como tampoco tenía mucho tiempo para jugar a la consola por eso a lo mejor por lo que tardé más tiempo en pasármelo de lo que debería vale siguiente ¿qué videojuego has logrado terminar? no ¿qué videojuego no has logrado terminar? ¿y por qué? un juego que no me haya pasado además que me dio mucha rabia es el Demolition Raver de Playstation 1 no sé si lo conoceréis además es un juego que me gustaría volver a subir al canal porque tengo la pinita ahí clavada en no poder llegar a pasármelo es un juego de carreras de coches pero de demolición o sea de toparse los coches unos con otros cada vez que te topabas tú te hacías daño el otro se hacía daño y ganabas puntos dependiendo del choque que le hicieras la cosa es que en el juego se mezclaba la clasificación de cuánto llegabas tú en qué posición llegaba a la limitada o sea si llegaba al primer, segundo, tercero y los puntos el promedio entre la posición y los puntos que habías conseguido durante los choques o sea si no te servía de nada llegar al primero si no habías hecho puntos y llegaba un punto en que la misión yo creo que a mí que tenías que hacerlo perfecto me quedé yo creo que me desfarto por desbloquear nada más que un coche o dos de todos los que venían a lo mejor sí seguramente un coche o dos y un mapa o dos no me faltó mucho para pasarme el juego y fue eso la espinita clavada ahí porque no no conseguí hacer esa equivalencia perfecta entre puntos y posiciones y por eso el juego que tengo aquí que no me he terminado de pasar es el Demolition Razer de Playstation 1 vale vamos a respirar que videojuego es al que más veces has jugado a Minecraft no que coña el videojuego hola Missy el videojuego al que más veces me he jugado el videojuego yo con más veces he jugado no me refiero al que más veces he iniciado el juego me he metido y he jugado sino al que me he pasado y he vuelto a jugar otra vez y me lo he vuelto a pasar y lo he vuelto a jugar otra vez que es a GTA San Andreas no sé si os extrañará creo que me lo he me lo empecé a jugar no sé si me lo llegué a pasar en Playstation 2 luego el de Playstation 2 porque no era mío era prestado lo solo tuve que devolver a su dueño y luego me descargué desde la versión de PC me la pasé pero luego pues tuve que formatear el ordenador y se me borraron las partidas y me quedé con la espina clavada de que me pasé el modo historia pero no me había pasado nada más entonces volví a empezar de nuevo me pasé el modo historia completo otra vez y me dediqué a buscar a hacer todas las misiones secundarias las cuales haré en el canal y luego después de eso creo que cuando conseguí pasarme todas las misiones me quedé al 93,9% que dije yo que es lo que me falta me faltó algo no sé lo que es creo que fue porque utilicé mobs mob de coche y por eso creo que no se te pasa el juego completo porque sabía que haciendo trucos no pero el mob de coche pues no sabía si afectaba además pues se me quedó al 93 con algo por ciento no pude pasármelo al 100% y después luego volví a empezar a jugar por mi cuenta y me quedé pasé la primera isla pero no me lo pasé entero y bueno pues ahora he empezado a jugar para el canal y ya sabéis por donde lo llevo si no lo sabéis y os gusta el juego pues aquí lo tenéis en cualquier vídeo del canal del juego y ya está vale siguiente pregunta que videojuego es al que más horas te has viciado minecraft no ni de coña el juego al que más horas le he echado sin duda ha sido los sims 3 soy un gran fanático de los sims el problema que me está pasando con los sims en el canal es que no no le termino de ver la gracia grabarlo no por nada porque a lo mejor si le grabo y grabo 20 horas y de esas 20 horas saco los momentos más divertidos me gustaría más pero no tengo el tiempo para grabarlo ya os digo el sim 3 es el juego que más le he dedicado lo tengo desde seguramente un mes o dos después de que saliera y ya os digo desde que salió los sims 3 hasta que han salido los sims 4 que creo que los sims 3 si no me acuerdo más son de 2009 hasta ahora 2014 he estado jugando a los sims 3 me tiré una temporada que yo creo que le echaba una barbaridad de horas seguidas me llegué a formar una familia super millonaria con prácticamente todas las cosas del juego me aburrí de ello porque llega un punto en que lo tenía ya todo hecho dejé de jugar seguramente un año y después me volví enganchada hasta ahora que he llegado a los sim 4 y una barbaridad en serio del juego que más horas le he echado pero casi casi seguro vale pues ya está siguiente pregunta la 10 ya ¿cuál es tu videojuego favorito? Minecraft no ni de coña otra vez no Minecraft es casi la respuesta que puedo dar en casi todos los juegos pero no es la verdadera mi videojuego favorito aunque os extrañe y os suene raro seguramente no he hablado de él creo que lo puse en uno de los vídeos presentación del canal sobre cosas que iba a hacer en el futuro pero no lo he no lo he hecho es un videojuego de Playstation 1 de Playstation 1 que se llama 007 Racing sobre todo el modo versus el modo de los jugadores yo creo que no me he podido divertir más con un videojuego que con este la verdad era una cosa rara de narices las horas que podíamos echarle obviamente esto a mi que más me gustaba era el modo versus y nos juntábamos yo, mi hermano y otro muchacho y nos tirábamos horas enteras de esto de decir era quien quien pierde suerte al mando nos poníamos los 3 luego venía a lo mejor la vecina de enfrente mi padre se apuntaba muchas veces y era yo coger el mando además tenía mi mando verde y el mando azul era el que el que rulaba y yo con el mando fijo porque no había manera de que me ganaran eran horas enteras y dos picados a ver si me ganaban ya era por cabezonería y yo llegaba siempre y me cogía un BMW además lo recuerdo un BMW plata muy chulo y no había manera y me encantaba me encantaba ese juego era bestia además ya tenía todos los trucos sabía donde estaban todos los misiles los sabía todo el verillo y bueno ellos también lo sabían pero no conseguían no conseguían ganarme y bueno mi padre si consiguió la verdad algunas veces se quedaba muy muy cerca de matarme porque me pilló el truco el puñetero de verme a jugar de ver como lo hacía descubrió mi truco y casi me llegó a matar más de una vez además no recuerdo pero a lo mejor seguramente si me mató incluso alguna vez y no ya os digo es un juego al que me encanta en serio es un juego que me encanta es un juego que me encanta que me encanta que me encanta